¿Qué tal amigos? Les doy la más cordial bienvenida a mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual. Los saludo con mucho gusto a su amigo Roberto. Existen alteraciones en la piel que son generales, es decir, todos las tenemos, como por ejemplo los lunares. Esto hace que lo veamos como algo natural y la mayoría de nosotros no pensamos en ningún otro significado. Pero, es por eso, y porque muchos de mis suscriptores me lo han pedido, es que en esta ocasión les hablaré acerca de los lunares y su significado de algunos de ellos. Esto lo haré en dos partes, ya que es un tema muy extenso. ¿Qué son? ¿Por qué aparecen? ¿Son malos? Veámoslo a continuación. La palabra lunar proviene del latín lunaris, que significa luna. Se le nombró así a los lunares, debido a su forma redonda, ya que la noche cuando se ve la luna en el cielo, parece una mancha en él, al igual que un lunar en nuestra piel. Y a que algunos decían, que era este astro el que nos hacía aparecer. Aunque según los estudios que se le han realizado, estos, aparecen en más cantidad con la exposición al sol. Un lunar, médicamente hablando, se forma por una acumulación o agrupación de melanocitos. Estas son células que contienen y controlan el pigmento de nuestra piel. En algunas ocasiones, esto causa un abultamiento en la misma, lo que hace que sean considerados como tumores. La gran mayoría de ellos, benignos. Los lunares, pueden ser de diferentes colores, según la tez que tengamos. Y son malignos o no, estos pueden ser rosados, rojos, marrones, negros, o incluso azules. Además de que pueden cambiar su tonalidad con el tiempo, o a llegar a tener pelo. Lo que definiría si es necesario retirarlos o no. A los lunares con los que nacemos, se les llaman los objetos. Y a los que aparecen a lo largo de nuestra vida, se les dice adquiridos. La mayoría de ellos se desarrollan en los primeros 20 años. Por cambios hormonales, exposición frecuente o exagerada al sol, y descontrol de los melanocitos. Con el paso del tiempo, pueden llegar a cambiar. Debemos de acudir al médico, y hago mucha énfasis, cuando algún lunar crezca demasiado, cambie drásticamente de color, cambie de forma, no sean de color uniforme. Esto quiere decir que tengan manchas dentro de ellos, o sean más claros en el borde, y más oscuros en el centro. Les salga bello, sean de color azul o rojo, se endurezcan, se resequen demasiado, provoquen comezón, ardor, sangre, o expulsan algún tipo de líquido de manera frecuente. En el esoterismo, los lunares tienen un significado distinto, dependiendo del lugar donde se localice. Veamos a continuación, unos ejemplos. En la frente, representa éxito en todos los ámbitos, dinero, fama, felicidad, buena memoria, creatividad, sensibilidad, y apego a la figura materna. Sobre la ceja derecha, o alrededor de ella, es significado de carácter fuerte, determinación, son realistas, y objetivos. Sobre la ceja izquierda, representan creatividad, firmeza, son soñadores, afectos a las sensaciones excitantes y nuevas. En ambas cejas, refleja estabilidad económica, familiar y social, facilidad para agradar a los demás, y suerte para evitar conflictos. Entre las cejas, son significado de clarividencia, suelen ser personas con la facultad de leer la mano, pacíficas, de sentimientos y pensamientos positivos, y con inclinación hacia lo natural. Alrededor o dentro del ojo derecho, quiere decir que la persona tiene principios bien cimentados, es algo fría, poco romántica, suele fijarse metas y cumplirlas. Sobre o dentro del ojo izquierdo, son depresivos, ingenuos, confiados, y nobles. En el área de la nariz, representan gran voluntad, son previsivos, tranquilos, expresivos, confiables, felices, con suerte en general, saben escuchar, y suelen tener matrimonios duraderos, y estables. Si se encuentran en el área del labio superior, significa que la persona es noble, sensual, apasionada, pacífica, justa, un poco soberbias, y provienen de una familia unida, y respetable. Si están en la zona del labio inferior, quiere decir que la persona es sensual, refleja seguridad, es atractiva, de buen carácter, tiende a cambiar de pareja de manera frecuente, y a ser longeva. En la barbilla, son trabajadores, afables, generosos, responsables, capaces, respetuosos, y tienen un gran gusto por los viajes. En la mejilla derecha, es símbolo de constancia, madurez, productividad, modestia, espiritualidad, con carácter firme, suelen ser listos, y tranquilos. Si aparece en la mejilla izquierda, son personas inestables, vanidosas, liberales, prudentes, exigentes, apasionadas, y fragiles en el ámbito sentimental. En ambas mejillas, representa satisfacción, felicidad, y tranquilidad en la vejez. Cuando están en la oreja derecha, son personas con suerte en los negocios, sociables, perseverantes, y organizados. Si se presentan en la oreja izquierda, son sensibles, sentimentales, poco razonables, y muy creativos. En la parte frontal del cuello, son señal de fortuna, éxito social, fama, y suelen cansarse más de una vez. Detrás del cuello, indican tendencia a subir de peso, desequilibrio espiritual, y son un poco exagerados. Cuando están en el hombro derecho, son personas sensibles, inquietas, ambiciosas, y disfrutan de llamar la atención. En el hombro izquierdo, suelen ser desordenados, chismosos, conformistas, y tienden a caer mal. Bien amigos, esto sería todo. Esta fue la primera parte de ¿Qué son los lunares? ¿Y cuál es su significado de acuerdo a su ubicación en nuestro cuerpo? Si tienen alguna duda o pregunta, saben que me la pueden hacer aquí en los comentarios, o por medio de mis redes sociales. Los enlaces, están en la descripción del video. Si les ha gustado este video, les pido de favor que le den pulgar arriba, que lo compartan con sus amigos, y que se suscriban a mi canal, para que reciban ese tipo de material audiovisual, en cuanto yo lo suba. Debo mencionar, que suscribirse a mi canal, no tiene ningún costo, es gratis. De igual forma, los invito a que visiten mi canal, porque pueden haber ahí temas, oraciones, o rituales que no hayan visto, y que les puede ayudar. Este es mi canal, Esoterismo Ayuda Espiritual. Dios los bendiga, y hasta la próxima. Otros videos que te pueden interesar, sígueme en mis redes. ¡Suscríbete al canal!